Buenas tardes. Empezamos la clase de Asciliatura, Elementos de Programación, Grupo 2. Bueno, ya está el primer parcial. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el examen presencial? ¿Más fácil, más cómodo, más difícil? ¿Más? ¿Con más presión, tal vez? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Mal? ¿En qué aula estaba? Yo en la... en la C, creo. Ah, no, en la B. En la B. Lo que está más al... al oeste. Lo que está al lado de las gradas. Disculpe la pregunta, pero usted era el que estaba con manga corta y tenía como que un tatuaje de lunita o algo en la parte de su codo, delantera. Ah, sí, sí. Bueno, estaba... estaba con gafas. Ah, ya. De casualidad, esa otra persona que estaba, ¿no era su hermano? No. El otro auxiliar, sí. Tenían las mismas voces casi. Yo pensaba eso. No, el otro es el Juan P. Él es del grupo... grupo 3, creo. Tiene dos grupos él. Ya, entonces, ¿qué podríamos hacer? Poder... si quieren, resolvemos el examen. Por favor, sí. Ok. Me lo voy a hacer otra encuesta. ¿Cuánto crees que tienes? A ver... A ver, dos encuestas para que hablen anónimamente. Bueno, creo que no han pasado ninguna clase con la LISEN porque a ustedes les toca ver lunes. Muy top test. Bueno, las notas de... de la práctica, eso les voy a... eso les voy a... o la nota del primer parcial de auxiliatura, todavía no es revisado. Bueno, supuestamente ya está revisado, pero yo tengo que verificar si no hay copias y cosas así. Igual los que no han... los que no han tenido accepte, digamos, igual les voy a poner la nota dependiendo cómo han codificado y todo, ¿no? Y eso les voy a... les voy a... les voy a enviar como mensaje en... a ver, esto les voy a mostrar. Digamos... Digamos que yo he revisado de esta persona, no sé, Josué Pérez. Eh... Voy a entrar aquí y voy a enviar mensaje y ahí le voy a decir, no sé, hola, esta es tu nota. Y... les va a aparecer como que un... una notificación en esta... en Codiforce. Por ahí les voy a enviar su nota. Eh... después de verificar, digamos, los que tienen esto de aquí, como... Test 1, digamos, que no han podido enviar bien. O digamos estas que les salía... no les da el test 1. O aquí había uno que su solución era un poco lenta. Pero igual vale, igual resuelve el problema. No va a valer todo, tal vez va a valer un puntito menos. Pero igual... igual es... igual es nota. Y así... igual voy a tomar en cuenta los puntos extras y todo eso. Eso les voy a enviar... Yo creo que les voy a enviar... Máximo hasta, no sé, el lunes, martes. Eh... dependiendo. Pero no voy a tardar mucho. Y entonces... Eh... A ver, antes alguien tiene alguna pregunta... Sobre algo particular. Auxi, una pregunta. Es decir, ¿cómo suele revisar la lista? Porque, es decir, yo... Por ejemplo, he hecho bien los ejercicios... Es decir, lo que es del examen. Pero luego llegando a casa me he dado cuenta... Que la solución podría haber sido más corta o mejor. Entonces, esos detalles... Si es que no he olvidado un punticoma aquí... No creo, ¿no? Pero... Tal vez así, detallitos pequeños... Tal vez los ignora. La cosa es que... Realmente no sé exactamente cómo revisa. Pero, digamos... Si es que se nota que has hecho recursivamente... Y que... Estás resolviendo el problema... Yo creo que te va a poner la nota que mereces. Tampoco es muy, muy exigente. Digamos que si alguien ha resuelto el problema mejor que vos... Y tú, Darío, ha resuelto el problema... Yo creo que a las dos les pondría la misma nota. Pero, bueno... Por ejemplo, en el examen para auxiliatura... En un problema, si una persona resolvía mejor... Esa tenía mejor nota. Pero ahí es más exigente porque es para auxiliatura. Pero yo creo que... Yo creo que aquí no es tan exigente. Pero... Bueno, también si es que... Es muy confuso tu código... Tal vez no logra entender si está bien o no. No, no, ¿eh? Pero... Otra cosa, bueno... ¿Cómo revisa también la let? Y si es que tú has puesto un main... Y le has puesto ingrese los datos y todo eso... Eso lo va a ignorar. Y si solo tienes eso, no vas a tener nota. Lo que le importa es el método recursivo... Que esté ahí y que se use. Que se pueda... Que alguien lo llame alguna vez. No tienes que tú escribir los datos de entrada... En el papel. Eso no... Eso no era necesario. ¿Alguna otra pregunta? O si no, ¿con cuál... ¿Con cuál quisieran empezar? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿El 1, si se puede? O si, por favor. Yo. Bueno, el 1, tal vez... Tal vez era el más asible. Yo... Yo se hubiera hecho... El examen hubiera hecho primero el 2. Porque el 1... Bueno... Su enuncio era muy largo... Y bueno, era un poquito confuso... Y era bien abierto a interpretación... Era bien abierto a interpretación... Como que aquí te pone... Negativo... Y esto del negativo... No está entre comillas... Eso está bien raro... Como que no es un string... Tampoco es un entero... Eso es... No, atrás igual que entrar como entero... Eso es igual que estaba probando a mí como longs... ¿Cómo? ¿En los qué? Porque la muestra... Los números... Todos no pueden entrar como entero... Ni como long, por ejemplo... Ah, bueno, sí, sí... Bueno, esto... Bueno, eso entra como long... Pero bueno, con un 0... Es un poco raro también... Eso, por ejemplo... Es decir... ¿Será que va a checar de que... Por ejemplo, yo le puse como parámetro... Que sea un int... Sí... No creo que haya mucho problema con eso... Vaya... Aunque este 0 a la izquierda... Obviamente se va a borrar... Entonces... Bueno... Es un poco raro... También aquí dice... Puedes apoyar tu razonamiento de la solución en conceptos de P.O. Entonces... Bueno... Primero analicemos... Analicemos... A directo a lo que te pide... Lo que te pide es... Este es lo que te pide... Esta era la oración más importante... Más propiamente... Quieren saber cuál es el porcentaje de la población de la muestra que representa sociedad en peligro mortal... Esta era la... La línea importante, digamos... Y bueno... Más arriba define qué significa peligro mortal... Saludables son los que tienen... Los que no tienen algún dispositivo... También son presumiblemente sanos... Así... Se dice que un habitante tiene riesgo de mortalidad cuando su composición tiene todos los dígitos... Identifican algo negativo... Entonces... Aquí nos decía que... Bueno... Si se tiene esto... El resultado va a ser 33%... Y aquí dos habitantes tienen los dígitos con todas las cosas negativas... Esos dos habitantes... O sea... Primero... ¿Cuáles son los dígitos? El 1... El 2... Y el 3... Entonces aquí te dice que hay dos habitantes... Que tienen esos tres dígitos... Y bueno... En este caso es... Aquí tiene el 1... El 3... Pero no tiene el 2... Aquí no tiene ni uno de los 3... Aquí tiene el 3... Aquí tiene el 3... El 1... El 3... El 2... Y el 1... Aquí tiene el 3 y el 1... Pero no el 2... Aquí tiene el 2... El 3 y el 1... Entonces estos dos serían... Este de aquí... Y este de aquí... Son mortales... Porque tienen todos los dígitos... De aquí... Entonces bueno... Esa era la interpretación... Que bueno... Yo creo que es correcto... Ya... Entonces aquí tendríamos dos cosas... Como que... Tenemos esta tabla... Y aparte tenemos una muestra... Entonces podríamos decir que ya la tabla... Ya la teníamos... Y nosotros recibimos muestras... Si es que queremos hacerlo... Como que... Con conceptos de PO... Entonces... Aquí tendríamos... No sé... Nuestro método va a ser... Recibir muestra... Recibir muestra... Y... Recibimos muestra... Y devolvemos... Bueno... Procesamos y devolvemos... Porcentaje... Eso es lo que vamos a hacer... Eso es lo que es lo más importante... Supongo... Pero aparte... Tenemos una tabla... Tabla de negativos... Positivos... Digamos... Tabla de negativos... Y bueno... En esta tabla... Se compone de dígitos... ¿No? Entonces... Podríamos imaginarnos... Alguna forma de recibir esta tabla... Podríamos imaginarnos... ¿No? No necesariamente... Tiene que ser igualito a esto... Entonces... O aquí arriba también nos dicen... Si queremos hacerlo en PO... Tenemos que identificar clases... ¿No? Entonces aquí... Que hay concepto... Categoría... Dígito asociado... Podríamos ver estas tres palabras claves... ¿No? En esta tabla... Entonces podríamos... Para hacer PO... Hay que rescatar del enunciado... Los palabritos... Tenemos el dígito... El concepto... Y... La categoría... Estas tres cosas tenemos... Pero este es un dígito... Asociado... Entonces... En este caso... Yo podría ver... Que estas dos cosas... Están juntas... Y esto es algo asociado... Y... A ver... A ver... Biocomposición... Entonces... Aquí recibimos... Habitantes... Habitantes... Podríamos recibir habitantes... Podríamos recibir habitantes... Habitantes... ¿Y qué tienen los habitantes? Composición... Los habitantes tienen composición... Tienen composición... Y es un entero... Y es un entero... Bueno... Aquí... Si quieren le dicen entero... Si quieren string... Pero bueno... Entero le vamos a poner... Con entero... Y... Concepto... Podría ser string... Categoría... Bueno... Esto de... Colocarle directamente... Negativo y positivo... Se puede... Tal vez algunos conocen... Los enums... Los enumerados... En el que podemos directamente... Colocar... Así por así... Para no complicarnos... Le vamos a poner aquí... Boolean o no más... Boolean... El booleano va a ser... Es positivo... Es positivo... Entonces... Si es verdadero es positivo... Y si no... Es negativo... ¿No? Entonces... Así... Tenemos nuestra... Tabla ONS... Se dice que un habitante... Tiene riesgo de... Cuando la composición... Contiene los dígitos... Se significa... Según la ONS... Entonces... La tabla... Tabla ONS... Lo podemos llamar... Entonces... Bueno... Primero... ¿Cuántos dígitos existen? Esto igual hay que delimitar... Dígitos... Existen... 10 dígitos... ¿No? Hay dígitos... Al 0... Al 9... Entonces... Bueno... A ver... Vamos a hacerlo así... No sé qué pasa... No sé qué pasa... Adiós... ¿Nom? No sé qué pasa... No sé qué pasa... No sé qué pasa... Habitante Eso es solo para perder el tiempo Private int Composición Public habitante Int comp Composición es igual comp Y aquí no se Public int Get composición No tiene nada más los habitantes No tiene nombre nada más Solo es así Return composición Es prácticamente un entero Luego Tendríamos estos de aquí Que se llamaban Hábitos 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 Es un hábito Es un hábito 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 El hábito tiene Concepto y categoría Tenemos hábito Tenemos hábito String Concepto Y le vamos a poner un private boolean Es positivo Public hábito Public hábito Concepto avilion es positivo Dispositivo, dispositivo Y bueno, lo mismo de hace rato Concepto, aunque no necesitamos el concepto Aunque tal vez esto no hubiera sido necesario hacerlo, ¿verdad? Tal vez simplemente le ponías ahí public, public, pero Si no tenías nada más que hacer De repente le metías esto Boolean es positivo Get Es positivo Creo que no me deja eso Es positivo directamente Es positivo, ya Y luego el otro sería la tabla La tabla tiene categorías y tiene dígitos asociados Pues la tabla tiene hábitos asociados a dígitos Como son 10 dígitos y van del 0 al 9 En este caso yo decido que usemos un array Un arreglo Entonces Podríamos llamarle tabla ONS O podríamos llamarle Un nombre más Un nombre mejor Tal vez sería Tal vez evaluador Es un evaluador Lo que estamos haciendo El evaluador tiene una tabla Lo voy a llamar evaluador Evaluador ONS El evaluador tiene un arreglo de hábitos Private hábitos Tabla El evaluador OMS Inicia ONS Entonces tabla es igual a New hábitos De tamaño 10 Porque son 10 dígitos Si no hay más dígitos No hay menos dígitos Siempre es con dígitos Y bueno Aquí podríamos meterle algo como que Asociar hábito Digamos Public void O un boolean tal vez Asociar hábito Hábito Y recibimos un dígito Y recibimos un hábito Hábito H Entonces No sé Aquí Se pueden inventar algo ¿No? No sé Boolean Redes Es igual a True O false El redes Si es que se ha asociado El hábito Positivamente ¿No? Aquí me estoy inventando No necesariamente es boolean Le podrían dejar void Solo estoy Me estoy distrayendo No sé Si es que el dígito Es mayor o igual a cero Y el dígito Es menor o igual a Die Menor o igual a nueve Entonces Se ha añadido Bien Y bueno Aquí simplemente Asocio el hábito Entonces Simplemente Tabla En dígito Es igual a h Ya hemos asociado Un hábito A un dígito Aquí podríamos Preguntar otra cosa Como que tal vez Y tabla En dígito Es distinto De null Lo vamos a dejar así nomás Entonces así Hemos asociado Un hábito Y ya está Ya tenemos nuestra tabla Ahora solo nos Preocupamos Por hacer nuestro Evaluar Nuestro Nuestro Método principal Que es Esto de aquí Y a esto Yo le voy a llamar Evaluar Public Esto Tenemos que devolver Un porcentaje Vamos a devolver Un doble O un doble Evaluar Y aquí Recibimos Recibimos Habitantes Recibimos Habitantes Habitante Habitante Y Aquí le llamamos Muestra Muestra Y si quieren Aquí a la tabla Le llamamos Tabla ONS Para que se parezca más Tabla ONS Tabla ONS Ya entonces Así hemos modelado Con Peo Bueno así Se me ha ocurrido A mi Que Yo asocio Los hábitos De esta forma Y tengo hábito Tengo habitante Y ya Eso sería Como que Para mejorar La estructuración Y legibilidad Porque al final Esto en realidad Nos facilita Porque esto Nos permite Que podamos Utilizar Esta Esta tabla De hábitos Como variable Global ¿Alguna pregunta Hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Cómo Lo hicieron Ustedes? ¿O qué tal? No comentarios Continuamos Ya Entonces Ahora sí Ahora lo que Tenemos que hacer Es un método Recursivo Que verifique Que todos Estos positivos Y todos Estos negativos Estén aquí Bueno en realidad Solo los negativos Entonces aquí Aquí hay que Aquí parece que Hay algo más fácil Que se puede hacer Yo solo necesito Los negativos Solo necesito Los negativos Entonces La tabla Más o menos Me vale ¿No? Solo me importan Los negativos Entonces Vamos a usarlo Aparte Yo me puedo Aquí me puedo Poner un contador De negativos PrivateInt Negativos ¿Cuántos negativos existen? Al principio Existen cero Entonces aquí Al asignar Podríamos Como que Ponerle No sé If h. Es positivo Si no es negativo Si no es positivo Entonces Negativo Más más Negativos Más más Entonces ya sé Cuántos negativos hay Y bueno Aquí podríamos Como que Ponerle otra cosa Más No sé Si es que Hábito En dígito No es null Y hábito Porque digamos Digamos que lo estamos Sobreescribiendo ¿No? Lo estamos Colocando de nuevo Hábito en dígito Punto No es Y este no es negativo Entonces Negativos Menos menos Digamos Hábito con b chica ¿Qué pasa? Hábitos Me estoy Me estoy Tablo en s Se llama Tablo en s Y no sé Aquí Si quieren Para ser más seguros Y fach Es distinto De null No Esto es distinto De null Ya van a ver Más en el segundo parcial Van a ver Todo esto de null Hay algún error Ya Ahora Aquí Ya tenemos muestra Tenemos que ver La muestra Uno por uno Y tenemos que ver El porcentaje ¿No? Entonces En vez del porcentaje Yo voy a hacerme Otro método Que me cuente Cuántos mortales Hay Entonces voy a devolver Return Mortales Por cien Dividido entre Muestra Punto length Esto voy a devolver Mortales En mortales Le doy muestra Le digo En cual estoy En posición cero Y Eso nomás Posición cero Mortales Posición cero Nos hacemos mortales Private Int Mortales Recibe habitantes Recibe habitantes Recibe posición Y aquí Y aquí es un for Es un for Nomás Entonces tengo que preguntar Si es que la posición Es menor a muestra Punto length Respuesta cero Return res Y aquí Le pregunto Bueno aquí hago lo que quiero ¿No? Simplemente Si es que Es mortal Muestra en pos Entonces Res es igual a 1 Res Más igual Mortales Muestra Pos más 1 Entonces ahora Tenemos que saber Cuando es mortal Para saber Cuando es mortal Tenemos que ver Si tiene Todos los Todos los negativos ¿No? Entonces esto ya es Un poco raro Porque aquí se pueden Repetir los negativos Entonces Lo que vamos a hacer Es contar los negativos Vamos a contar los negativos En vez de pasarle muestra Le vamos a pasar Get Composición Para ser directo Con el número Composición Luego le pasamos Cuántos negativos Tiene Cuántos negativos Tiene que haber O sea Cuántos negativos Hay hasta ahorita Y bueno Esto lo tenemos que ver Porque tiene que tener Todos los negativos ¿No? Entonces aparte Podemos pasarle Una tabla Una tabla Que me marque Qué negativos Tiene Y esa tabla Bueno Es paralela A esta tabla De aquí Tenemos otra tabla Esta tabla Va a ser un Boolean De booleanos Y Cuántos negativos Tiene Hasta ahorita Cero Saco error Pero no me dice Donde Está raro esto Un rato Ya no existe Mortal Ahora tenemos que saber Si un número Es mortal Mortal Int N La vamos a llamar Y aquí recibe Nuestro Nuestra tabla De booleanos Tab Y cuántos negativos Tenemos Entonces Aquí lo que podemos hacer Es preguntar Si es que el dígito Es mortal Preguntar Si es que el dígito Es malo Y preguntar Si es que el dígito No está Si es que el dígito No está En la tabla También Podríamos decir No sé Int Dígito Este es Boolean Int Dígito Es igual a N Módulo 10 Y bueno Si es que N Es mayor a 9 No sé Aquí le podemos poner Res es igual a True Res es igual a Res Y O Mortal N Dividido Entre 10 Tabla Neg Retún Res Creo que aquí es en este Else Entonces Si N Es mayor a 9 Seguimos Preguntando Y si N Es menor a Menor a Menor o igual a 9 Significa que ya hemos procesado todos Entonces aquí Nuestra respuesta Va a ser igual a Negativo Igual a Negativos Porque ya hemos procesado todo Y todos los negativos Tendrían que ser eso Entonces aquí Aquí vamos a hacer Si es que Tabla En D No está Marcado Vamos a Vamos a Procesar Y ven aquí Tabla en D Le decimos Es igual a True Ya Si es que no está Marcado Primero preguntamos Si es que existe En la tabla O en S Tabla O en S En D Es distinto De Null Y Tabla O en S En D Punto Es positivo No es positivo Entonces Bueno Es solo aquí Ponerle Negativo Más Más Y así Contamos Los negativos Y Así sería Ahora Bueno Para probar Esto de aquí Bueno Tal vez ya no tenemos Tiempo Bueno Esto sería Esto sería Para saber si es mortal Tenemos que contar Si todos los negativos Están marcados Y Contar que los negativos Son iguales Al final Si hemos marcado Esa cantidad De iguales Negativos Si solo marcamos Si es que antes No hemos marcado De esta forma Estamos ayudándonos De un arreglo Porque sabemos Que los dígitos Son fijos Solo hay 10 dígitos Máximos Entonces nunca se van a asociar Más de 10 dígitos Si fuera Asociado con otra cosa Tal vez ahí necesitamos No sé Ahí Los Hash tables Pero tal vez no conocen Pero bueno Como los dígitos Son fijos Suficiente con una tabla De 10 ¿Alguna pregunta? Si mal no recuerdo Tenía que tener Tres hábitos negativos Para considerar Es decir Que tenía que tener Mal hábito 1, 2 y 3 Si Si Para este caso Particular Para este ejemplo Si Entonces Tal vez No has querido Hacerlo con PO Y simplemente Tú te basas Con esto Porque aquí hay Otro ejemplo Ahí con Iguales negativos 1, 2 y 3 En este caso Tú tendrías Que haber hecho De otra forma En vez de tener Tablas y tablas Podías haber Simplemente Tenido Como que Tres booleanos Tal vez O sea Si es que Tú lo haces Así Bien específico Bien específico Entonces En mortal El mortal Podría haber sido Distinto Podría haber sido Private Boolean mortal Intene Boolean 1 Boolean 2 Boolean 3 Entonces Aquí Tú podrías haber Hecho exactamente Bueno Un poco parecido Solo que Tu última respuesta Sería Que estos tres Sean verdaderos Esto Igual Podrías hacerlo Yendo dividido Entre 10 Sacando módulos Bueno Eso sería Hubiera sido Más sencillo Si fuera Así de particular Le podríamos haber Puesto Igual Boolean True A ver Lo vamos a copiar Y lo vamos a modificar Para que sea De esa forma Esto ya no nos importa Es simplemente Si es que D Es igual a 1 1 es igual a True If If D Igual a 2 2 es igual a True If D Igual a 3 3 Igual a True Y bueno Aquí en vez de pasar Esto Te pasas 1 2 Y 3 Al final Tu dices Respuesta Es igual a 1 Y 2 Y 3 No Este Supongo que Así se resolvería Lo que Lo que Si lo hacemos así Que la respuesta Sea particular Para este ejemplo No Entonces aquí Bueno aquí Le pasábamos True True False 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 En vez de En vez de esto Eso Eso podían haberlo hecho Si es que Quiero hacerlo De una forma rápida Solo voy a resolver Para Para esto Así bien cortito Entonces No sé Incluso podían haber Hecho esto Como que Ni siquiera Podían Esto podían Volverlo Simplemente De enteros Bueno Vamos a hacer La respuesta Rápida No sé Si valga Toda la nota Tal vez Te pone Un 60% De la nota Pues esto Recibe enteros Esto recibe Enteros Esto recibe Enteros Aquí solo le das La muestra Y le das Falso 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 Y ya Esta sería Como que La respuesta Rápida Como que Digamos Quiero hacer esto Pero no tengo Tiempo para Hacer lo demás Pero quiero hacer Un ejercicio más Lo voy a hacer Rápido Entonces Esto igual Esta sería Como que Respuesta Rápida Respuesta Rápida Respuesta Rápida Y específica Sin PO Pero bueno Como aquí te decía Puedes usar PO Tal vez aquí te dice Usa PO En realidad Entonces con PO Hemos hecho De que sea Generalizado Como que Tú puedas crear Tu propia Tabla Usando Interactuando Con estos objetos No Esta era Como que La forma rápida Que tal vez A la mayoría Se le ha ocurrido Y podía dejarlo así Y ya está Si esto vale 30 puntos Por ahí te pone 20 Porque has hecho El método Recursivo Y todo Pero Tal vez aquí Les interesaba Que puedas Generalizar esto Pero bueno Esa decisión Se toma de acuerdo Al tiempo Y a lo que Tú pienses Que vas a hacer Por eso dije Este ejercicio A mí me incomoda Tal vez Yo diría Primero hacer Estos dos Y luego este Al final Para ver Si hago La forma Larga O la forma Corta Pero bueno ¿Alguna otra pregunta? Bueno Bueno Este de usar PO Siempre le lleva De su nivel De dificultad Porque en realidad Cuando ustedes vean Algo de Que tengan que usar PO Tienen que hacerlo Usable Digamos Tienen que convertir Este ejercicio En algo Que se pueda usar Tiene que ser algo usable No que tenga New No que tenga Getter Seter Sino algo que sea Usable Que pueda Que pueda ser utilizado Por otra persona Que quiera utilizar Como que Que quiera utilizar Tu evaluador Que lo use Y que tenga Estas cosas Estas herramientas De cómo usarlo Y que pueda Crear su propia tabla Usando Códigos Usando instrucciones Usando métodos Eso es usar PO Eso significa Usar PO Es muy importante Saber Estructurar Estas cositas Porque bueno Esto lo vas a usar Esto es muy esencial Para la vida Digamos Para la vida De programador De desarrollador Saber manejar Estas cositas Con PO Es vital Y si no Bueno Si te gusta Solo recursividad Bueno Esta era la opción Que es Bueno A ese ratito Se codifica También Es Iterar Sobre la lista Contar Cuántos son Para contar Hacemos esto Y ya está Para contar Es simplemente Ir por los dígitos De un número No es tan difícil Solo es Dividir entre 10 Sacar el dígito Y bueno Esto de aquí Ya Si no hay más preguntas Hagamos el 2 Hagamos el 2 Que básicamente Era hacer un Hacer un ordenamiento Recursivo Con Con el Método de Inserción Y aquí te explica Te explica Cómo es el método De inserción El método De inserción Es Simplemente Tienes el arreglo La lista Tú asumes Que el primero Está ordenado Luego Ordenas esto Luego esto Y cómo haces Tú asumes Que esto es ordenado Entonces te toca Meter el siguiente Donde lo metes Lo metes En el lugar En el que piensas Que entra Que es en el primero Que sea Mayor a este Lo colocas Este a la izquierda Digamos Y luego Los demás Los tienes que desplazar Entonces bueno Cómo se Cómo podríamos Dividir esto En etapas Una etapa Bueno Un ciclo Digamos Es el que va Y uno por uno Que sería Como que Seleccionar Este Y luego Buscar El que vamos a ir Insertando Este luego Este luego Este luego Este es un ciclo Luego Para hacer esto Tú tienes que ver En los primeros Tantos Elementos Anteriores a este Tienes que ver En qué posición Lo vas a insertar Tienes que hallar la posición Hallar post Tienes que hallar la posición De dónde colocarlo Luego de hallar la posición Tienes que insertar Entonces Son tres Uno es iterar Digamos Iterar Iterar de cero a De cero a n-1 Donde n es el tamaño Hallar posición Y luego insertar Esas tres etapas Tenía este Era bastante Bueno Bastante Directo Esta pregunta Era simplemente Esta es una pregunta Un ejercicio Que te dice Haz esto Y tú ya Lo hago Es básicamente Implementar Si es que Ya has hecho Este ordenamiento En intro Mucho más fácil Todavía ¿No? Entonces Hagamos Hagamos esto Es más La verdad El primer problema Era como que más Podríamos decir Más bonito De articular Este es Simplemente Hacer directamente ¿No? Incluso Si tenías El código correcto Tal vez Era solo copiar De tus apuntes Porque Tal vez Por ahí Deben tener Un método Un código De ordenamiento De inserción Creo que Yo tengo Uno de burbuja En los que Les pasé La inserción Creo Creo que Creo que Y Hagamos Ese Ejercicio Dos Entonces Muchos tenían Problemas Con eso De cómo Recibo Cómo Devuelvo La verdad Eso era Decisión De ustedes Solo tenían Que demostrar Que están Ordenando Entonces Si por Si no Saben Si es que Ustedes Pasan Un arreglo Como parámetro Este se pasa Como referencia Entonces Si tú Ordenas Ese arreglo Y lo Modificas En tu método Ya no necesitas Devolverlo Porque ya está Ordenado Creo que Hay Arrays Sort Java Arrays.sort Este Arrays.sort Es así Digamos Tú le pasas Tú le pasas El arreglo Y te lo ordena El mismo arreglo Te lo modifica El arreglo Después de llamar Arrays.sort Porque tú le pasas Como parámetro Esto lo pasas Como referencia Entonces Podríamos hacerlo De la misma forma Entonces Tenemos aquí Ejercicio 2 Ejercicio 2 Public void No Sí Public void Ordenar Selección Vamos a llamarle Pasamos El arreglo De enteros Y Y ahí Vamos a ir Modificando No necesitamos Devolver nada Porque ya Lo hemos pasado Ya es pase Por referencia Entonces Vamos a hacer esto Aquí le podemos Llamar No sé Ahora Iterar Esto le podemos Llamar Seleccionar Seleccionar Esto le vamos a Llamar Seleccionar Le pasamos El arreglo Le pasamos La posición inicial Que es 0 Private void Seleccionar Intrar Impost Entonces al seleccionar Tenemos que hallar La posición De donde Tenemos que insertar Entonces Post Post in Le vamos a llamar Hallar post Y le pasamos Intrar Y le pasamos Impost Que me haya la posición A donde tengo que insertar La posición es el primero Que sea mayor O el primero Que sea menor Eso vamos a ver Tenemos aquí 3, 6, 9 Y le queremos Meter 7 Digamos Entonces Tenemos que devolverle La posición del 9 Porque el 7 Va a tomar la posición del 9 Y el 9 Va a ir donde el 7 Y luego Aquí me estoy Me estoy pasando Y luego Le decimos insertar Insertar Que me insertes En el arreglo La posición post Quiero lo insertes En la posición post in Insertar Esto lo vamos a ver En un rato Y luego ¿Qué hacemos? Llamamos a seleccionar El siguiente Post más 1 Y bueno Esto siempre lo hacemos Si es que estamos adentro Entonces es como un for Si es que la posición Es menor al arreglo Punto length Entonces Recién hacemos Todo esto Ya hemos hecho El seleccionar Ahora veamos El hallar post Hallar post Intrar Int post Y bueno Aquí parece que Necesitamos Necesitamos Cero más Int Y lo vamos a llamar Entonces Bueno ¿Dónde podríamos ponerlo? ¿Qué tal si aquí hay otros 7? Digamos Entonces Yo le voy a decir La posición Donde va a ir este Va a ser la primera Primera Igual O mayor Entonces Una vez que encontramos Una que sea igual O mayor A esto de aquí Ahí lo insertamos Sí Ahí lo insertamos Porque Porque esto igual Esto igual nos sirve Para Esto igual nos sirve Para insertarlo Si es que Este es mayor a todos Digo Si es que yo tengo 3 3, 9 10 Y yo le quiero insertar 12 No hay ninguno Que sea igual o mayor Pero va a ser el mismo Entonces yo lo voy a insertar Ahí nomás Lo voy a insertar Ahí nomás Entonces Esta va a ser mi Primera Igual O mayor Primera Igual O mayor Vamos a hacer Vamos a hacer La primera Igual O mayor Entonces Aquí tenemos Nuestra respuesta Que sea I Digamos Si es que El arreglo En la posición I Es menor Al arreglo En la posición POS Entonces Mi respuesta No va a ser I Mi respuesta Va a ser Allar POS En I Más Uno Entonces Ya hemos hallado La posición Hallamos la posición Y luego Insertamos Nos queda El insertar Private void Insertar Insertar Impos Impos Inicial Y bueno Aquí tal vez Necesitamos Algunas otras Cosas más Para insertar Para insertar Necesitamos Tenemos que verlo De esta forma La posición De insertar Es esta Y luego Aquí tenemos Espacio Que todo lo que Está aquí Se tiene que Venir aquí Aquí Y lo que Insertamos Es lo que Viene de aquí Aquí Entonces Aquí es un poquito Peligroso Porque si yo Asigno Esto A esto Y luego Esto a esto Se va a copiar Todito Digamos Si aquí hay un 5 Un 6 Un 7 Un 8 Un 9 Digo ya 6 igual a 5 7 igual a 5 8 igual a 5 9 igual a 5 Entonces Para hacer esto Hay que hacer Primero Guardarnos Esto de aquí Guardar Y luego Ir asignando Al revés Esto igual a 9 Este igual a 9 Este igual a 8 Este igual a 7 Este igual a 6 Este igual a 5 Y luego Este recién Igual a lo de aquí Entonces Bueno Eso Eso vamos a hacer Entonces Nuestro insertar Va a ser como que Un desplazamiento A la derecha Y Luego Una asignación Entonces Bueno Le vamos a pasar El valor Entonces Arreglo en la posición Post Eso vamos a hacer Estamos en Post Y tenemos que llegar Y tenemos que llegar A post Inicial Intval Esto lo insertamos Al final Y mientras tanto Tenemos que ir Desplazando Como estamos Iniciando en post Vamos a hacer esto Esto de aquí Esta asignación Entonces Nuestra pregunta Va a ser Si es que la posición Es igual A la posición Inicial Entonces Arreglo en la posición Post Es igual a Val Y si no Y si no Tenemos que seguir Recorriendo Entonces Arreglo en la posición Post Va a ser igual Arreglo en la posición Post Menos 1 Y Hacemos llamada recursiva Insertar Ar Post Menos 1 Post Inicial Bueno Pos a insertar Y valor Y bueno Hacemos insertado Y A ver Lo probaremos Lo probaremos Lo vamos a probar Si acaso Hasta aquí Ya está el código No necesitan Escribir más No necesitan Escribir más Vamos a ordenar Este Aunque no podemos Copiar No Eeeh 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 A ver, vamos a ver si nos ordena Y nos ordena Son 2 9 2 9 2 9 9 9 10 12 21 22 23 56 56 78, sí, está bien Son 2 9 Aquí hay 2 9 Así nos los ordeno Ese es el ordenamiento por selección Ah, no, inserción Inserción, no, selección Inserción Inserción Seleccionar, aquí era insertar Inserción la vamos a llamar Inserción Ya, ese sería el ordenamiento de inserción Una pregunta Este, este tenía que haber sido el ejercicio de regalo Tal vez algunos han preferido hacer el 1 Más antes que este Yo hubiera recomendado hacer este primero Tal vez es un poquito más largo Creo que es igual de largo La versión Corta Creo que es casi igual de largo No es muy largo No es muy largo el código Era solo Poder separar en estas 3 En estas 3 etapas Y luego Darse cuenta destito Y eso era ¿Algún comentario o pregunta? Bueno Ahora el último problema Que era de backtracking Que Bueno Ni tan Ni tan Backtracking O sea, no era tan No era tan Como que tan raro A ver Con la Leti Hicieron Hicieron Combinaciones O Conjunto Camarilla Teníamos que hacer Permutaciones Pero creo que se saltó Al tema Del laberinto Es decir Si no me equivoco Y ¿Combinaciones hicieron? O no O nada ¿Directo al laberinto? Sí Mucha Mucha Porque Este Bueno Hay un ejercicio De la práctica Que Que se llama Saca el conjunto Camarilla A ver Camarilla Conjunto Conjunto ¿Qué es esto? Ejercicio 38 Es todos los subconjuntos De un conjunto Entonces Bueno Esto es bien parecido A lo que te pedía Aquí Y aquí Las condiciones Las restricciones Eran bien Bien Orientadas A esto De aquí Porque te decía Para todas las opciones Asumir que De cada corte Solo se puede tomar En caso No se puede fraccionar Se devuelve la lista vacía En caso contrario La lista de respuesta Contendrá a su vez Todas las posibilidades De fraccionar dinero Y aquí te dice Para fraccionar Esto se vuelve 5 más 3 más 2 7 más 2 más 1 7 más 3 Y aquí Asumes Que nunca Hay dos cortes Iguales Aquí te dice Se tienen Los siguientes cortes O sea 10, 20, 30 Y aquí dice Nunca son iguales Un conjunto Es así Tiene elementos Únicos Y Debes Considerar Que el problema No es posible Fraccionar el billete En sí mismo Esta era Otra Esta era otra Condición Que había que poner Y Bueno Aquí también Aquí también Por debajo Te está diciendo Que no puedes Utilizar Un corte Más de 2 Más de una vez Porque si no Aquí una respuesta Sería 5 más 5 Y no hay 5 más 5 Entonces Esto era Generar Este conjunto Clausura Y mientras lo generas Vas preguntando Si es que suma Si es que suma Si es que suma Lo que quieres Fraccionar Entonces Bueno Igual Igual esto es Backtracking Porque tienes que ir Generando Pero Habiendo conocido Esto de aquí Ya estaba Si tú tenías El código De conjunto Clausura Ya la tenías Hecha A ver Alguien de aquí Tenía código De conjunto Clausura Tal vez No Alguien ¿Lo has usado? Si Pero no me ha dado Tiempo Para escribir El último No 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 Es decir Si creé Conjunto Pero lo que estaba Haciendo luego Era como que Estaba iterando Sobre Los Conjuntos Lo que has dicho Al final De sumar Y me faltaba eso Solo eso Porque el conjunto Ya se Ya se Ya se Era Mientras lo construyes Tienes que ir cortando Tienes que ir cortando Las opciones Inválidas A ver Vamos a buscar Un código Que yo Tengo Pero bueno Si tenías el código Y no lo has usado Has fallado Un penal Ahí A ver Uno Dos Uno Dos Dos Veintiuno Clausura Si Esto dice El anterior Semestre Este Lo llamé Subsets Incluso Incluso Una vez que yo Les recomendé Les recomendé Este libro Ya Les recomendé El de Avión o de Backtracking Este libro De aquí Les dije Vayan a la sección De Backtracking 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 Antes de esto Tiene Tiene Generar Subsets Esto es El conjunto Clausura Esto Bueno Esto igual Lo tengo explicado Yo en un videíto También Del anterior semestre Que les mostré Con esto Pero bueno El código Que yo tengo Es Inspirado En ese De ahí Subsets Entonces Vamos a copiar Y lo vamos a modificar Ejercicio 3 Entonces Y bueno Modificar un código No es trivial Para poder hacerlo Hay que entender La idea base Al menos Ejercicio 3 Creo que aquí lo Creo que aquí hay Artas formas de hacerlo No me acuerdo Entonces Recibe el arreglo En vez de esto Se llama Fraccionar Fraccionar Esto tiene que devolver Un Subset Mucho Bueno Este no tiene que Este no te devuelve Toditos Lo vamos a tener Que modificar Nomás A ver Esto vamos a devolver Un array list De array list Arreg list De array list Y aquí tenemos Que igual Arreg list De array list No sé Res Le podemos decir Res Y aquí le pasamos Res En vez de Clause Le vamos a llamar Fracc Y bueno Aquí Hay que escribir Esta Cosa grande Res Esta se llama Fracc Y bueno Aquí Es que aquí Yo lo hice Con print 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 Este me imprimo En array list Lo vamos a usar Más rato En vez de Aquí la opción Era Aquí la El final Era si es que Hemos llegado A la suma Esto es cuando Hemos llegado Al final Cuando hemos Generado el subset Pero aquí Tenemos que hacer Otra cosa Tienes que preguntar Si es que La suma Es igual A Aquí tenemos que Añadirle Algunos parámetros Como valor Intval Y la suma Más Intval Ya lo vamos a Dejar con suma Más Entonces al principio La suma es cero El valor es Val Si la suma Es igual a Val Res.at Subset Pero bueno Aquí hay otro Problema más Que Estas cosas De aquí Aquí le hice Para Me acuerdo que Esto me preguntaron En el examen Como puedo Eliminar El último elemento Era así Remove Y le pasas El índice Aquí hay que Hacer otra cosa Hay que pasarle Una copia Porque estas cosas Son por referencia Creo que hay una Creo que hay un No sé Copia Aquí nos vamos a Crear copia Prevade ArrayList Integer Creo que existe Algún método De alguna Libredía Que te lo copie Directamente Pero ya Animo ArrayList Igual Esto podrían Haberlo dejado Como que O sea Yo que recomendaría Aquí Que lo dejes Como copia Pero Si no te da El tiempo No implementes El método Copia Porque es No demuestra Mucho Que estás resolviendo El problema No demuestra Mucho Que estás Resolviendo El problema Pero bueno Igual Parece que Este completo Tiene que tenerlo Impos O bueno Este es bien raro Copia Esto es bien Molestoso Eso es lo que Me molesta De Java Del paso Por referencia Pero Java Copy ArrayList Creo que hay Alguno Creo que no Ya nos vamos A copiar Nomás ArrayList Res Si va la New ArrayList Integer Y bueno Aquí Copia Res ArrayList Cero Y bueno Aquí necesitamos Uno más Uno más Private void Copia Impost Si pos Es menor ArrayList ArrayList Entonces seguimos Copiando Y bueno Aquí necesitamos Otro más Eso solo Si te sobra Tiempo Por eso No recomendaría Hacer esto En el examen Res .add ArrayList ArrayList Get Pos Y aquí Copia Pos Más Uno Ya Hemos copiado Si la suma Es igual Al valor Le añadimos Ahora tenemos Que acumular La suma Y aparte Tenemos que Podar Tenemos que No seguir Si es que La suma Se pasa O si es que Los elementos Son Únicos O sea Si el elemento Es uno Eso podemos Hacerlo Aquí O podemos Poner Podríamos Ponerlo Aquí A la Quete Frac Bueno Aquí se Diga Sum Más Arca Val Res Y bueno Este es la opción En la que No le suma Entonces solo es Suma Val Res En vez de Clause Esto es Frac Entonces Bueno A ver Hay un error Hay que devolver Return Res Otro error Donde esta el error Este search Creo que Esto no nos sirve Esto tampoco Combo Que era combo Ah Combinaciones Esto tiene Combinaciones Tenemos Copia Return Res Entonces Esto Esto aquí Tenemos que ponerlo Nomás Y Subset Punto Size Es mayor a Uno Esto no es Backtracking Esto es Camarilla Pero Con estas Opciones Vamos a probar Si es que Esto está bien Primero Ah no Esto no es Privilex Public Probar Exercicio 3 Y a ver E Punto Fraccionar Y le pasamos ¿Cuál Era 20 10 7 5 3 2 1 20 10 7 5 3 2 1 Y le decimos Quiero fraccionar 10 bolivianitos Y aquí Aquí vamos a hacer Algo chistoso Vamos a imprimir Print Y esto lo vamos a Vamos a iterar Todito Ya La rápida New Int Non-static-method E.print Ya Estamos probando Con el Camarilla Y nos imprime 3 2 Ah 7 3 7 2 1 5 3 2 Justo lo que queríamos Solo que aquí Me lo ha impreso El subset Esto lo vamos a Comentar nomás Y aquí está Nos imprime Las respuestas 7 3 7 2 1 Y 5 3 2 Correcto Eh Solo que esto No es backtracking Porque no estamos No estamos Deteniéndonos Donde teníamos Que detener Estamos llegando Al final Y ahí estamos Colocando Para que sea Backtracking Tenemos que Detenernos Cuando tenemos Que detenernos Esto es más Esto es más Ineficiente Podemos hacerlo Más eficiente Haciendo preguntas Como por ejemplo Antes de hacer esto Antes de hacer esto Podemos preguntar Si es que Ahora en la posición K Es menor a valor Recién añadimos Entonces aquí estamos Podando Porque nunca No podemos añadir Uno que sea De lo mismo Valor Y le podemos Poner una Condición Más Y Ahora en la Posición K Más Suma Es menor O igual A valor Y así Evito Sobrepasarme Entonces aquí Ya no tengo Tengo que poner Esto de aquí Solo Esta condición Y eso lo va a hacer Más Rápido Igual Igual me responde Entonces En backtracking Se pone la condición Antes de llamar Recursivamente Es el obstáculo Porque cuando nos Encontramos con un Obstáculo Nos detenemos Y no avanzamos Estos eran Nuestros obstáculos De que no puedo Colocar uno Menor Uno que sea Mayor o igual Al valor Y no me puedo Pasar De la suma Entonces Esto solo va a ir Generando Todas esas sumas Que vayan Por ahí Entonces Si se fijan Yo puedo hacer esto Puedo hacer un System Outprintlain Y voy a imprimir Sum Y esto me va a imprimir Todas las sumas Por las que he Ido recorriendo Y he recorrido Estas sumas Todas estas sumas Son menores o iguales A 10 Pero Si yo le quito Esto de aquí Y le pongo No sé Lo voy a Bueno Lo voy a poner Y subset Mayor a uno Y esto Le pongo Lo voy a comentar Me va a dar La misma respuesta Pero es menos Eficiente Porque va a ir Por muchas más Respuestas Si se fijan Va por más Respuestas El doble El triple Estación Entonces Bueno Si hacían así Era No era modificar Tanto Pero para que Se que esté Completito Biencito Era colocando Era colocando la Colocando la condición Antes de hacer La llamada Y era Como les dije Modificar El código De Camarilla De Clausura Que Bueno Esto yo Dí El anterior Semestre Y no está No es tan largo Es esto Nomás Está más largo Esto de copiar Pero bueno Eso sería Su examen ¿Alguna pregunta? Bueno Ojalá Les ha ido bien No No se desanimen No se desanimen Pueden Si se sacan 10 Igual pueden aprobar Tranquilamente Si se esfuerzan Para el segundo parcial Y en el segundo parcial Digamos que se sacan No sé 50 Significa que en el final Pueden sacar 60 Porque solo van a tener Que estudiar El primer parcial De nuevo Ubican Entonces No lo dejen Sigan Viendo bien La clase Sigan intentando Pero Si es que No entienden La recursividad Ahí están Un poco fregados Porque eso Es Saber recursividad Te facilita mucho La vida En el segundo parcial También Así que Bueno Si es que aún quieren Seguir intentando Sigan practicando Recursividad Y bueno Se puede Si es que le ponen ganas Esa sería la clase Nos vemos el siguiente miércoles Adiós